Para todos ustedes, un especial del 20 de noviembre. Las mujeres y los hombres, por su patria dan la vida con valor. Valentina y Jesucita ya pelearon, pero nunca morirán, ni la Adelita morirá peleando al lado de su Juan. Hoy, yo me muero donde quiera, en la raya, la primera, yo me juego el corazón. Hoy, yo soy hendra de adeveras, si me echan un lazo, respondo a balazos. Si me echan un grito, de en medio los quito, allá en la trinchera, allá donde quiera, me muero de veras, por mi pabellón. Hoy, yo me muero donde quiera, en la raya, la primera, yo me juego el corazón. Hoy, yo soy hendra de adeveras, si me echan un lazo, si me echan un grito, en medio los quito, allá en la trinchera, me muero de veras, por mi pabellón. ¡Viva México!